No son los ángeles que cantan, que lloran y que aman alemán, él es un señor lleno de cielo, el señor Juan de Sebastián. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran. No son los ángeles que cantan, que lloran y que lloran y que lloran y que lloran. Música 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 O! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.